Y señores, están acusando a Gina Calderón de hacer brujería. Desde hace un tiempo, el nombre de Gina no ha dejado de sonar en la farandula colombiana, especialmente ahorita en la cuarentena. La influenciadora suele dar de qué hablar con sus fotos, fiestas y declaraciones. Constantemente es el centro de todo tipo de comentarios en redes. Usuarios opinan sobre sus fiestas, peinados e incluso hacen fuertes comentarios sobre su cuerpo. Recientemente fue tendencia, una vez más, todo al ser acusada de brujería por algunas personas. A este juicio llegaron quienes vieron los baños que se hace para alejar a sus enemigos, acto que fue publicado por Gina en su cuenta de Instagram. Ante los comentarios, Calderón aseguró que no se trata de ningún tipo de brujería, sino de un baño de limpieza energética. El video se viralizó rápidamente, algunos le pedían no mostrar estos momentos de su intimidad. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Esto pues no parece brujería, es un baño de los que se hace normalmente cualquier persona que quiera limpiar su aura. Señores, ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Además, síganos a través de todas las redes sociales de BES. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook como MarTV y somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Muchos besitos.